Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de canciones para no tener miedo, Alejo. ¿De qué se trata? Casi que no parece que hubiéramos cambiado de tema, porque parece hecho para los hinchos de boca de esta noche. No tengas miedo. Eso para Rulo. Vamos a hablar de... Eso para Rulo, lo sé. Parece que estuviera diseñado, ¿no le parece, Juan Carlos? Rulo tiene fe en qué pasa. Vamos a hablar de una obra de teatro para chicos, sí, no de equipo chico, sino para chicos. El grupo Valor Vereda está presentando... Los sábados a las 17.30 de junio y julio en el taller del Ángel, el espectáculo Canciones para no tener miedo. Diseñado para chicos de 2 a 7 años y que integra de una manera alegre y humorística la narración y la música. El tema, la temática, por supuesto, el miedo. El miedo a los monstruos, el miedo a la oscuridad, el miedo a Newell's. Vaya a saber cuántos miedos. Estuvimos hablando con ellos y esto nos contaron. El espectáculo se llama Canciones para no tener miedo y propone un recital para chicos. Tocando la temática de los miedos, cuenta una historia introductoria de un grillo que le tiene miedo a todo. A partir de ahí va teniendo desafíos para poder encontrar esas canciones para no tener miedo y va llenando un valientómetro, que es un dispositivo, como un instrumento, una máquina que lo tiene Valor Vereda exclusivamente, donde se va llenando de hechos valientes para que este niño, niño, el grillo de la historia, pueda ser valiente y ahí vencer todos sus miedos y salir a la vida feliz y muy valiente. Soy valiente, soy valiente. Eso es. Al principio hay muchos que dicen, yo no tengo miedo a nada y después ves que el otro dice, yo tengo miedo a los monstruos, bueno, yo también un poco y se van solidarizando entre ellos con los miedos y también la propuesta es que los adultos suelten un miedo y que se animen a contarlo, digamos, a los chicos, que todos tenemos miedos y que todos podemos enfrentar. La mariposa vive solamente un día y que volar, volar, volar y volar. Lo principal es estar comprometido con lo que uno está haciendo, con el juego. Si uno está presente con los chicos jugando de verdad y les propone un desafío creativo que forme parte del mundo de ellos, inmediatamente es como un permiso de una puerta que se abre y automáticamente el chico se compromete por iniciativa personal. No hay que forzarlo, sino que el compromiso del adulto que está jugando es tratar de comprender el mundo de ese niño. Es el mayor trabajo que por ahí tiene Valor Vereda en la previa que no se ve, es eso, tratar de entender a los nenes.